Esta vivienda circular de 30 metros cuadrados ha sido diseñada y construida por estudiantes y profesorado en el marco de la Cátedra Maderamen de la Universitat Politècnica de València. Uno de los objetivos del proyecto es situar la madera como uno de los materiales que lideren la transición ecológica y sostenible, por sus cualidades naturales, su proceso de producción y su contribución a la descarbonización del planeta y la lucha contra la crisis climática. El año pasado en una optativa que hemos conseguido en la Escuela de Arquitectura gracias a la Cátedra Maderamen, se ha empezado a dar introducción a estructuras de madera en la Escuela de Arquitectura y en la universidad, porque no se da este material. Entonces, imagino, a los próximos años es una cosa que va a ir a más. El equipo ha estado trabajando durante una semana con la colaboración de la Cooperativa de Bioconstrucción, Ocambuga. Poder trabajar con la madera, no solo a nivel teórico, como también a nivel práctico y manejar las herramientas y saber de seguridad y salud, ha sido una experiencia muy formativa, muy grande. La casa se ha montado a escala real con entramado de madera y el objetivo ha sido crear una construcción que pueda ser levantada de forma rápida, segura y fácil para destinarla a la emergencia habitacional. Lo que haremos ahora será desmontarla, trasladarla a la ciudad de Alicante, en concreto, al barrio del cementerio para así poder atender una creciente emergencia habitacional en ese barrio en el que, por medio de un convenio con Arquitectura sin Fronteras, estamos interviniendo como consellería. El objetivo final es medir el grado de desmontabilidad y circularidad de la construcción para reproducirla en Guinea Ecuatorial, en la ciudad de Bata, donde en marzo de 2021 una explosión de un arsenal del ejército destruyó casi 800 viviendas y causó un cuantioso número de víctimas mortales.